Muchas gracias, Presidente. En la mesa, con su permiso. Nada más de manera muy breve. Quiero señalar y sobre todo felicitar a los ocho participantes que llevaron a cabo todo este procedimiento de elegir a esta Comisión de Selección, quien será que nombrará al Comité de Participación Ciudadana, ocho personas, hombres y mujeres, totalmente preparados con la experiencia. Lo pudimos constatar en las entrevistas que realizamos por la propia Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, en el que acabé de destacar que quienes han sido nombrados vienen de la sociedad civil, de universidades del Estado de Quintana Roo, públicas y privadas, así como también de diversas organizaciones de la sociedad civil. Importante destacar que estos cinco ciudadanos llevarán una encomienda importantísima en el fortalecimiento de la implementación del sistema en el combate a la corrupción. Serán estos cinco ciudadanos que nombrarán al Comité de Participación Ciudadana que en donde este comité fortalece y trabaja de manera vinculada con el Estado precisamente para combatir los actos de corrupción. Tienen en sus manos una gran responsabilidad que sé que desde la trinchera como ciudadanos van a llevar a cabo un trabajo honroso, pegado a la ilegalidad y sobre todo fieles en combatir la corrupción en nuestra entidad. Felicitar a los ocho, pero sobre todo muy en especial a los que fueron designados, a Elena Isabel Mújica Silva, a Celina Izquierdo Sánchez, a Emma Serlene Cuevas Rueda Quijano, a Adrián López Sánchez y a Alejandro Riquel Meturrén. Muchísimas felicidades ciudadanos quintanarruenses que sabemos que van a ser una labor intachable y sobre todo que estaremos de la mano trabajando la Comisión Anticorrupción en esta legislatura, también en la implementación y en el trabajo que nos tocará desempeñar en nuestro papel como legislatura. Y también quiero destacar que si bien es cierto en la ley no establece que se cumpla con un requisito de la paridad en la conformación de esta Comisión, es importante que demos a conocer que desde la Comisión y por supuesto a la legislatura, a esta decimoquinta legislatura, que nos sumamos a llevar a cabo una conformación de esta Comisión por tres mujeres y dos hombres. Con ello estamos cumpliendo, que si bien es cierto no lo establece la ley, estamos cumpliendo con una participación de mujeres activas, pero como lo decía hace un rato con los participantes, no porque sean necesariamente mujeres es que se les está contemplando en estos espacios, sino por sus capacidades que la tienen, los ocho por supuesto, pero al final del día teníamos que definir a cinco únicamente qué es lo que conforma esa Comisión. Y más allá de un requisito no establecido en la ley de cumplir con la paridad, realmente hay mujeres en esta sala, sentadas ahí, que tienen toda la preparación para poder llevar a cabo un buen desempeño en esta Comisión de Selección. Enhorabuena a los cinco designados y estamos en la mejor disposición desde la legislatura, mis compañeros, y como Presidenta de la Comisión Anticorrupción, por supuesto, para seguir avanzando por un mejor Quintana Roo y un Quintana Roo en el que ya no haya más corrupción ni impunidad. Muchas felicidades a todos. Buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.